Hola gente bonita, mi nombre es Marco y os traigo un vídeo, otro vídeo sobre el Camino de Santiago. Esta vez hablaremos sobre dónde quedaros a dormir, ¿no? Hay muchas opciones, hoteles, casas rurales, hostales, pensiones, pero aquello que os vengo a hablar hoy es de albergas, porque es lo más conocido en el Camino de Santiago y es, digamos, el alojamiento por excelencia y que de alguna forma está inserido en la tradición, está incluido en la tradición de lo que es el Camino de Santiago y los antiguos hospitales que acogían a los peregrinos, dentro de lo que son los albergues, antes, ¿qué es esto de alberga? Bien, albergue es normalmente un edificio grande o relativamente grande. Muchos han sido recuperados de edificios antiguos abandonados, como escuelas o incluso monasterios o incluso iglesias, que ya no son utilizadas para esa función y que ahora son albergues. y normalmente en los albergues compartes habitación con otros peregrinos, ya sean en camas individuales o en literas, y tienen los servicios básicos necesarios para el peregrino, que es el dormir, el baño y ducha, y algunos tienen una pequeña cocinita o cocina, algunos aún pueden cocinar porque tienen todo, tienen todos los cacharros que necesitas para cocinar, ¿no? Y una zona, normalmente una zona común para todos los peregrinos, ya sea una sala para cenar, salón, o incluso sofás, o jardines, muchos tienen jardines donde puedes estar descansando, ¿vale? Dentro de esos albergues hay dos grandes divisiones, los que son públicos, que son llevados o por los ayuntamientos o por la parroquia, la iglesia del sitio donde vas a quedar, y del otro lado los privados, que son llevados por gente, emprendedores, gente privada, pues que ha construido el albergue, y para explorarlo de una forma, pues, privada, ¿no? Dentro de los públicos, como ya te he dicho, tenemos los municipales y los parroquiales, la gran diferencia entre estos dos es que los parroquiales normalmente son, o sea, lo que tienes que pagar es donativo, y lo llevan voluntarios asociados a la parroquia en la que están inseridos. Y esos parroquiales, los albergues parroquiales, normalmente la acogida al peregrino es muy... ¿Qué palabra lo utilizo? Es muy bonita, es muy característica, ¿no? Te reciben de brazos abiertos, te cuidan mucho, algunos hacen las comidas en comunidad, que preparan la cena entre... Incluso los peregrinos y los voluntarios preparan la cena, el desayuno. Hay celebraciones, o una oración en conjunto, o música en conjunto, entonces ese espíritu de comunidad es exaltado, ¿no? Y es cultivado de una forma muy bonita. Si tienes la oportunidad, porque no hay muchos, no están en todos los sitios, te recomiendo, busques antes, dejar ahí abajo un montón de links donde puedes buscar dónde quedarte en el Camino de Santiago, y si puedes, quédate en alguno, ¿vale? Parroquial. Después tenemos los más básicos, que son los públicos, ¿vale? Esos ya si pagas, entre 6, 8, 10 euros, según los últimos números que he estado mirando, y te dan normalmente una sábana de papel desechable para el colchón, una funda para la almohada, y eso sí, necesitas, tanto para los parroquiales como para los públicos, llevar tu saco de dormir. Muchos tienen mantas, pero las mantas encima de la piel, pues no es tan cómodo, tampoco te puedo prometer que esas mantas están 100% limpias, no sabemos la frecuencia que limpian esas mantas, por eso te recomiendo que lleves un saco de dormir para quedarte en esas albergues, ¿vale? Tampoco tienen jabón o toallas, nada de esto, ¿vale? Aquí tendrás que llevar tus cosas, tu jabón, tu toalla, tu saco de dormir para utilizar. Eso sí, hombre, lo básico, el papel higiénico, eso sí lo tienen. Esos también ya tienen sitios donde puedes lavar tu ropa, ya sea a mano, y cada vez menos a mano, muchos ya tienen esas lavadoras y secadoras que pones una moneda y puedes lavar tu ropa, ¿vale? Las desventajas de esas albergues, una de las grandes desventajas es que no puedes hacer reserva y entonces la gente, mucha gente, se levanta muy temprano y hace el camino muy rápido, como si fuera una carrera para llegar a este sitio y tener un sitio para quedarse a dormir. Pero es como es. Es utilizando un poco la filosofía antigua del camino. El peregrino que llega es el peregrino que se cuida y es el primer que llega y ya está. No sé si llamarlo una desventaja, simplemente es como es. Ahora, si quieres estar tranquilo en el camino y caminar, levantarte a la hora que te apetezca y todo esto y se vas en el camino francés, cuidado, porque te puedes quedar sin un sitio para dormir. Mejor elegir un albergue privado. La gran ventaja de los albergues públicos es, como te he dicho, es mucho más barato, incluso algo no es donativo, la facilidad en crear ese grupo, esa comunidad y de hacer, y de encontrarte con muchos de los peregrinos que van compartiendo, caminando contigo. ¿Vale? Y esto es una gran ventaja, ¿no? Para mí el camino es esa comunidad, ¿no? De gentes, culturas, saberes, idiomas de todo el mundo. ¿Ok? Del otro lado tenemos los albergues privados. Son más cómodos, más limpios muchas veces, más bonitos, algunos con piscina, con comodidades, con con tu toalla, con tus jabones, con ¿cómo se llama? Algunos con nórdicos, con sábanas. Claro, tienes más comodidad, continúan siendo algunos que duermes en una gran habitación con otros peregrinos, continúas compartiendo esto. Quizá la única desventaja de los privados estás pensando a nivel económico es que son más caros. O sea, puedes tener albergues, me recuerdo en 2019 el Camino Portugués, pues que pagas 18 euros. Ahora, son 18 euros que cuando llegas te dicen pon tu ropa sucia aquí, en esta en esta recipiente, danos, ellos te lavan la ropa, te la doblan, te llevan a tu cama, la cama es es litera, pero es como está cerrada, tienes tu propia litera con una cortina, con luz para tu litera, con un enchufe para tu cargador, tienes acceso a internet, bien, todos ahora tienen acceso a wifi, ¿vale? Entonces, cómo te cuidan es una forma distinta, pero eso es normal, ¿vale? Los privados estás 100% dependiente del ingreso del peregrino y eso implica que hay que mimarlo, porque hay una competencia ahora bastante grande con esto. Y la gran ventaja, además de lo que te he dicho, es que puedes reservar, ¿vale? Y también normalmente te van a aceptar si vas a hacer el camino con tu mascota en los albergues privados, tienes más probabilidad de que te aceptan con tu mascota do que en los públicos. Los públicos normalmente no aceptan tu mascota, ¿vale? Y básicamente es esto, si tienes alguna pregunta, pon en los comentarios, siempre contesto a las preguntas que me hacen en los comentarios y te dejaré también bastantes links para que te informes, además de lo que te he dicho y ya está, si te ha gustado el video, dale a like, suscríbete al canal y te dejo con un gran abrazo y deseándote buen camino, ¿vale? ¡Adiós!